En este momento nos vamos a enlazar, bueno no, primero le voy a presentar las imágenes de la llegada de Carlos Ahumada allá al búnker de la Fiscalía de la Ciudad de México, allá en la Colonia Doctores. Ha llegado Carlos Ahumada, se está presentando ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Nos comenta su abogado que el punto de vista de ellos es que quizá no quisieron sacarlo por la llegada de pasajeros internacionales porque había mucha prensa y que ahora en la Fiscalía de Mandamentos Judiciales podrán hacer todo el trámite para que quede en libertad. Ya está ahí en el estacionamiento del búnker de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y en estos momentos debe ser presentado ante la Fiscalía de Mandamientos Judiciales para responder precisamente este pedimento de importación que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México. Por eso venía en una camioneta de la Policía de Investigación, seguido de otra camioneta también sin balizar.